¡Hola a todos! Pues hoy sí empezamos el desmontaje de la Jean Glory Para pasar los componentes a la KTM a ver qué tal va Y como dije en uno de estos vídeos que voy a probar las dos Y la que más me gusta es la que me quedaré, todavía no sé Así que vamos a ver lo que nos dicen las sensaciones de la KTM Del cuadro KTM con estos componentes y ya veré Pero en principio este cuadro me encanta, me gusta un montón Me sorprendió mucho más de lo que yo esperaba Así que vamos a ver qué tal va el KTM Vamos para allá ¡Gracias! 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 En esta zona está el cuadro impecable, no tiene prácticamente nada Alguna mancha pero no tiene nada Las bielas también las desmontaré y las restauraré un poquito No sé si encontraré el color adecuado para poder pintarlas igual Vamos a ver lo que hago Y nada Seguir desmontando ¡Gracias! 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 todavía lo que viene siendo el desviador trasero. Tengo un ligero problema que está demasiado apretado el tornillo y no me lo quiero cargar, entonces le echo un poquito de afloja todo, el líquido para aflojarlo y lo dejo y mañana lo quito. Y lo mismo me pasa con la suspensión trasera. No puedo aflojar los tornillos porque están demasiado apretados y si sigo al final paso la rosca, entonces voy a echarle un poquito de un líquido que afloje un poquito las tuercas y mañana ya lo quito. Y simplemente era eso lo que me faltaba porque en general está limpia y ya lo podemos ver, quedará el sillín pero bueno eso no tiene ciencia y está todo ya quitado, sólo falta desviador trasero y suspensión trasera. Pues lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo sería limpiar todas las piezas bien a fondo, restaurar un poquito las piezas y nada y a seguir con el proyecto hasta aquí el vídeo de hoy, dedito para arriba si os gustó y nos vemos en el próximo vídeo.